Vamos a ver. ¿Ya? ¿Todos visualizan ahí la diapositiva? Sí. Bien, perfecto. En la clase de hoy vamos a ver la encuesta. Ya anteriormente habíamos visto la entrevista. Hoy vamos a ver la encuesta. A ver, Emily, ¿tienes alguna idea de qué es una encuesta? ¿Para qué es una encuesta? A ver, ¿qué conocen de este momento de una encuesta? Creo, son como, hacen personas preguntas, o sea, las personas hacen preguntas a varias personas sobre un tema en general. Muy bien, muy bien. ¿Son preguntas? Muy bien. Vamos entonces a la técnica de la encuesta. A ver, Aileen, veamos. Vamos a ver. Es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. La encuesta proporciona, las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Muy bien. Primeramente, la técnica, la encuesta, disculpen, es una técnica que esta se le es, se le aplica mediante un cuestionario, muy bien, mediante preguntas, como decía Emily, a una muestra de personas que se seleccionen. Para, cuando uno quiere tener información sobre opiniones sobre, sobre algún tema determinado, sobre un comportamiento, un grupo de personas que se seleccionen para esto. Vamos a ver entonces las ventajas de la encuesta. A ver, Emilia, vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene la encuesta. Es la forma ideal para interactuar con tu audiencia y abrir un canal de comunicación en todo tipo de población, permitiendo conocer la información que necesitas. Se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo. Muy bien. Esta es una de las ventajas. Es decir, nos permite interactuar con la audiencia mediante una comunicación, podemos realizar una comunicación en el tipo de población que se necesite, es decir, donde usted necesite buscar información. Y puede abarcar un gran número en menos tiempo. Ahora vamos a continuar. ¿Cuáles son los tipos de encuestas que se pueden, los tipos de preguntas que se pueden utilizar en una encuesta? Esto es muy importante. Hay que conocer bien el tipo de preguntas porque no se puede preguntar por preguntar. Primero están las preguntas abiertas. Son aquellas en las que después de, en las que después de denunciar de un espacio en blanco para que el encuestado conteste lo que quiera. Es decir, por eso es abierta. El encuestado va a responder lo que quiera. No se le pone, bueno, después vamos a ver otras preguntas para que usted vea la diferencia. En este caso, ahí les traigo dos ejemplos de tipo de preguntas abiertas. ¿Por qué crees que el actual gobierno de la ciudad debería darle más importancia a la educación? ¿Ve? Es un término abierto. Ahí la persona expone, dice lo que, lo que entiende de, desde su punto de vista, lo que quiera decir. ¿Cómo define la palabra discriminación? Bien, son preguntas totalmente abiertas. Ahora, preguntas cerradas. A ver, Adrián. ¿Cómo son las preguntas cerradas? Son aquellas en las que el encuestador establece todas las posibles respuestas a la pregunta. Muy bien. Es decir, lo ve un poco más cerrada, establece todas las posibles respuestas. Por ejemplo, ¿estuvo usted el día del accidente en la casa de su suegra? ¿Qué podría responder ahí la persona? A ver. A ver, Eileen. Podría responder con un sí o un no. O un no. ¿Ve? Sí o no. Ya. Ahí no puede decirnos nada. Simplemente sí o no. Por eso es que es un poco más cerrada. ¿Esta es la casa que está en venta? ¿Ve? Sí o no. Ahí no puede decir más nada. Simplemente le están dando dos opciones. O sí o no. ¿Ven hasta el momento las diferencias de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? ¿Están claras hasta el momento? Sí. Bien. Continuamos entonces con otro tipo de preguntas. Están las preguntas de valoración. ¿Se presenta una escala de intensidad creciente o de creciente? Están las de opinión. Cuestionan sobre la opinión respecto a temas determinados. Es decir, ¿cuál es su opinión sobre tal cosa? ¿Cuál es su opinión, cuál es el comportamiento del adolescente? Vaya. Es la opinión que tiene la persona, el encuestado. Es la opinión personal de intención. Indaga sobre las intenciones de los encuestados. Aquí, el encuestador, el encuestador lo que está buscando es la intención. ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que creen? De información. Pretende identificar el grado de conocimiento de los encuestados. Es decir, a ver qué tipo de información tienen, por ejemplo, en la juventud, qué tipo de información tienen los jóvenes para saber los tipos de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. A ver si los, si esas personas encuestadas tienen, hasta qué punto tienen información, si conocen sobre ese tema. Entonces, ya el encuestado, el encuestador puede saber si conocen, si no conocen, y hasta qué punto, cuáles conocen, cuáles no conocen. Es decir, ver la información. Ahora, es necesario observar ciertas reglas cuando se elabora una encuesta. Cuando se elabora una encuesta, hay que dominar, saber, tener conocimiento de ciertas reglas. A ver, Adrián, léame las reglas que tenemos que tener en cuenta. La primera, déjame la primera. Ya. La duración de esta encuesta debe ser lo suficientemente corto que toma, que toma al usuario un promedio de cinco minutos o menos para completar. Esto se puede lograr con alrededor de diez preguntas o menos. Muy bien, muy bien. Ojo con esto, es muy importante. Tenemos que tener en cuenta porque la encuentra no puede ser una cosa muy larga, porque si no, la persona que está siendo encuestada se va a cansar o no va a tener, no va a prestar la atención necesaria. Es decir, se va a morir, entonces lo va a hacer por hacerlo, por hacerlo, por terminar rápido. Por eso, tenemos que tener en cuenta que el tiempo que la persona va a utilizar para responder a esta pregunta no puede ser más de cinco minutos. Porque imagínense ustedes quince minutos, diez minutos contestando preguntas y preguntas y preguntas. La primera la contesta bien, la segunda, pero ya cuando vas por las otras, ya, entonces, no va a surgir efecto. Es decir, no se va a lograr el objetivo. Y esto puede, no, eh, y las preguntas, no más de diez preguntas tampoco. Para lo mismo, para que se sientan a gusto y se sientan complacidos y lo pueda hacer bien, responder y se pueda cumplir el objetivo. Enfócate en hacer preguntas cerradas. Es decir, las preguntas abiertas se deben usar pocos, porque entonces pierde más tiempo a la persona, eh, le cuesta más trabajo. Cuando a veces cerrada le es más fácil. Hay que utilizar preguntas abiertas, pero en sí la mayoría debe ser preguntas cerradas. Asegúrate de que las preguntas en la encuesta sean neutrales. Mantén un grupo equilibrado de opciones de respuestas. No preguntes dos cosas a la vez. Hay que tener en cuenta a la hora de reactar una pregunta. Porque no va a hacer que se repita la misma pregunta al inicio y después al final se la haga con otras palabras. No. Hay que tener en cuenta eso de preguntar una sola cosa una sola vez. Porque a veces sin darnos cuenta preguntamos una cosa y después al final volvemos de otra forma y preguntamos lo mismo. Entonces estamos obteniendo la misma respuesta. Y eso no es lo que necesitamos. Haz que la pregunta sea en única. Decide qué tipo de información deseas reconectar al administrar tu cuestionario. Es decir, tenemos que estar bien claros del tema que vamos a tratar. ¿Cuál es la información que yo necesito saber? ¿Cuál es la información que yo necesito saber? Tengo que ver, escogerla, el grupo de personas que yo voy a utilizar. Ese grupo de personas, yo tengo que estar segura que me va a dar esa información. Porque yo no puedo preguntarle un tema que sea de los adolescentes, preguntarse a los niños, a los niños de 8 a 10 años, por ejemplo. Tengo que adecuarme el tema que yo quiero y la edad que tengo que buscar. Piensa en preguntas que te ayudarán a conseguir la información que necesitas. ¿Sí? Por eso hay que estar bien claro el tema. Porque tienes que estar enfocado bien, bien lo que vas a preguntar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Utiliza preguntas cerradas para obtener respuestas específicas. Por eso cuando utilizamos preguntas cerradas siempre vamos a tener respuestas específicas. Cuando hacemos preguntas mucho abiertas a veces nos vemos tan abiertos y no tenemos a veces la información. Por eso es muy importante las preguntas cerradas porque nos da respuestas específicas. Utiliza preguntas abiertas para solicitar opiniones. ¿Ves? En caso de solicitar opiniones cuando uno no debe hacer preguntas abiertas. No, yo necesito saber la opinión de algo. Pero debo incluir muchas preguntas cerradas. ¿Hasta el momento? ¿Han entendido algo? ¿Entienden? ¿Van claro? ¿Necesito que me vaya aclarando algo? Sí, no. A ver, hasta el momento. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer una encuesta? A ver, de todo lo que yo he hablado, lo que ustedes han podido adaptar. Que las preguntas tienen que ser cerradas en sí, o sea, solo de sí o no. Y solo tienen que ser de 10 o menos. ¿De 10 o menos? No se puede hacer dos preguntas a la vez. Es decir, que tengan dos respuestas. Las dos preguntas se repiten, se pregunte lo mismo y tenga la misma respuesta. ¿Qué más? A ver, del tiempo, Emily. El tiempo, ¿cómo debe ser? No tiene que durar más de cinco minutos y tiene que ser mínimo 10 preguntas o menos. Y las preguntas deben ser neutrales. No se pueden hacer dos preguntas a la vez. Bien. Para respuestas específicas se utilizan las preguntas cerradas y para opiniones abiertas. Muy bien, muy bien, Emily. Muy bien. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo de encuestas telefónicas, porque también se puede hacer encuestas telefónicas. Bien. A ver, Adrián, léame ahí el ejemplo de encuestas telefónicas. ¿Todos o solo primero? Sí, todas. Tres preguntas. Este es un ejemplo de una encuesta telefónica. Vale. ¿Conoce usted al Partido de Independencia Nacional? Marque uno para sí y dos para no. ¿Conoce el candidato del Partido Independiente? Marque uno para sí, dos para no. Si las elecciones fueran el día de hoy, votaría por el candidato del Partido Independiente? Marque uno para sí, dos. Muy bien. ¿Qué tipo de preguntas son estas, Adrián? ¿Avientas o cerradas? Cerradas. Muy bien. Esta es la encuesta de un nuevo producto. A ver, Aileen, léame la pregunta. ¿Cuál es su aroma favorito para los jabones líquidos? Rosa, limón, lavanda, otro. ¿Qué color de jabón le agrada más? Verde, rojo, amarillo, azul, otro. ¿Le agrada el color verde? Sí, no. ¿Cuántas veces al día utiliza el jabón de lavar? Entre uno y cinco, entre cinco y diez, más de diez. Muy bien. ¿Qué tipo de preguntas son estas, abiertas o cerradas? Cerradas. Cerradas, muy bien. Es decir, porque te está limitando, te está dando cosas específicas. En la pregunta uno, ¿cuál es el aroma favorito para los jabones líquidos? Rosa, limón, lavanda o otro. Es decir, tienes que definir uno de esos que te da. Y en otro, bueno, otro que tengas, que no sea de los que te dé. Ejemplo, encuesta de satisfacción. A ver, Emilia, léame esta encuesta. ¿Por qué elegiste la carrera de ingeniería por vocación, por las oportunidades de trabajo, porque tu primera opción de carrera no se formalizó, por los sueldos prometedores? Dos, ¿por qué elegiste la Universidad del Pacífico para estudiar la carrera de ingeniería? ¿Por qué te gusta el plan de estudio, porque la universidad es bonita, porque estás convencido de que es la mejor universidad en la materia, por las oportunidades de trabajo que te ofrece? ¿Qué esperas o esperabas de la carrera de ingeniería en la Universidad del Pacífico? ¿Cuándo ingresaste a la carrera de ingeniería? ¿Qué prometió la universidad? Muy bien. Emilia, preguntas uno y dos, ¿cómo son? ¿Abiertas o cerradas? Cerradas. Cerradas, muy bien. ¿Y la tres y la cuatro? Abiertas. Abiertas, muy bien, porque, es decir, te da, te está preguntando qué esperabas o esperabas en la carrera de ingeniería en la Universidad del Pacífico, es decir, que tienes, entonces, es tu opinión, tu criterio, qué es lo que tú esperabas. Muy bien, esas dos son abiertas. ¿Ven la diferencia de las preguntas abiertas y cerradas dentro de una misma encuesta? ¿Están claras hasta ahí? Sí. Sí. Ajá. Dice, ejemplo de encuesta sobre condiciones laborales. A ver, Emily. Ejemplo de encuesta sobre condiciones laborales. Por favor, responda a esta encuesta sobre las condiciones de trabajo de nuestra compañía. Casino la ficha. Toda la información que usted nos indique será utilizada para mejorar las condiciones ambientales de nuestras oficinas y para construir metodologías eficaces sobre la prevención de riesgos en el trabajo. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué tipo de preguntas son, Emily? ¿Qué tipo de preguntas son, Emily? Cerradas. Cerradas. Muy bien. Muchachos, yo realmente les puse dos, tres preguntas nada más de las encuestas. Ellas llevan más preguntas. Pero bueno, como quería hacer varias, poner varios ejemplos. Pero no son dos preguntas nada más. Son, ya les dije, son menos, no más de diez preguntas. Lo que yo como quería traerles varios ejemplos, por eso leo. Bien. En la actividad les voy a dejar para acá, porque ya no tienen ninguna duda, ¿no? Entendieron bien las preguntas, el tipo de preguntas, todo ha quedado claro hasta el momento. Sí, sí. Sí. Entonces, si ya todo quedó claro, ya estás en condiciones de elaborar una encuesta sobre un tema que te interese. De acuerdo con el tema que seleccionaste, decide el tipo de pregunta. Repara, no más de diez preguntas, realiza el encuesto. Es decir, ustedes van a pensar un tema que a ustedes les gustaría conocer. ¿Qué necesitan? ¿Qué información quisieran conocer? Y van a seleccionar, primeramente las personas, el tema. ¿Qué tipo de población van a seleccionar para hacer la encuesta? Y se van a concentrar en las preguntas. Tienen que tener en cuenta el tipo de preguntas. Que no sean más de diez. Para realizar. También, para trabajar en la próxima clase, todos me van a traer un poema. Todos van a traer un poema a la clase. Porque vamos a trabajar en la próxima clase los sentimientos. Y todos me van a traer un poema. A ver, yo les voy a dejar a ustedes que ustedes busquen el tema que ustedes quieran traer después. Es decir, ya sea un poema de libertad, de amor, un poema a la madre, a la familia, a la abuela. No sé. Entonces, piensen qué poema ustedes quisieran buscar y traer. Y díganme los temas para que no se vayan a repetir. Para que no se repitan mucho los temas. No vaya a ser que todo el mundo me traiga un poema sobre el amor. O que todo el mundo me traiga un poema sobre la libertad, por ejemplo. Piensen y díganme qué tema, el tema más o menos, sobre qué ustedes van a traer un poema. Yo sobre el amor. Sobre el amor. Yo voy tomando notas para que no se repiten. Yo sobre la poesía de Cáncer Vero. Muy bien. Cáncer Vero. Muy bien. A ver, Ailín. Yo uno dedicado a la madre. A la madre. A ver, Emily. Yo sobre la amistad. La amistad. Muy bien. Entonces, muchachos, me van a buscar ese poema. Lo van a leer. Es decir, ustedes lo van a leer porque todos me lo van a leer en la clase. Por lo tanto, tienen que repasar esa lectura y leerlo como se lee un poema. También lo van a analizar. Van a saber de que ya ustedes van a tener dominio de qué puede ser poema. Y todo, porque después, en la clase vamos a hablar sobre los sentimientos. Entonces, en cada poema vamos, más otras partes de la clase que les voy a dar a otros poemas, vamos a hablar sobre los sentimientos. Con los puestos, por eso es necesario que ustedes lo van a leer en la clase y sepan hablar de él. ¿Quedaron claros? Profe, y lo de la encuesta nos va a mandar por la plataforma en un archivo, ¿verdad? Sí, sí. En este momento, cuando yo termine la clase, ya lo envío por la plataforma. Esto mismo que yo le puse en la diapositiva, se lo envíe en la plataforma. Ya. Simplemente es para explicárselo para que, para ellos estén seguras que no tienen duda. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿Algo que me quieran hacer? ¿Ninguno de ustedes nunca ha participado en una encuesta? Sí. ¿No? Sí. ¿Han participado? Sí. Entonces ya. Muy bien, entonces tienen experiencia. Pues ahora van a estar al otro lado. Ustedes son los que van a hacer la encuesta. Ustedes son los que van a hacer. Entonces, es la pregunta nada más. Sí. Es decir, no quiero respuesta. Hacen la encuesta, la redactan para ver las preguntas que utilizaron y todo eso. Si se corresponden con las reglas de la encuesta, con todo lo que vimos en la clase 2. ¿Alguna duda, muchachos, algo que me quieran preguntar? No. ¿Cómo les va en las clases? ¿Van entendiendo bien? ¿Van? Sin contar matemáticas, sí. Sin contar matemáticas. Imagínense ustedes. Bueno. Entonces, nos vemos entonces el jueves, que tenemos la próxima clase. Si no tienen más dudas, ni quieren preguntarme más nada, entonces damos por terminado. Chau, profe. Chau. Chau, profe. Chau. Bueno, cuídense, muchachos. Chau, profe. Chau. 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 Gracias por ver el video.